¡Hey que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a hacer la review de Wolverine Lovesno Onda Vital a todo gas chaval Así que si quieren saber que tal está este nuevo uniforme los invito a que vean todo el video Y dicho eso, co-co-co-co-comencemos ¡Drago! ¡Drago! Entonces pues bueno, quiero enviarle un gran saludo a Edgar, muchas gracias brother por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review de Wolverine Me tardé bastante en grabarlo, lo sé, soy consciente, así que muchas gracias Así que pues vamos a comenzar viendo la cuenta, vamos a ver que cromos tiene, ahora le tiene este cromo que es bastante bueno Tenemos por aquí 35 de recarga de habilidad, 20 de todos los ataques, 15 físicos, digo 15 de energía y 9 físicos Están un poco bajones los ataques, mucha recarga pero bueno está bien Tenemos por aquí a Lovesno nivel 70 tier 3 puesto 1441 Le acaban de subir un puesto ahorita mismo, era 1440 según yo, pero no pasa nada Tenemos 30667 de ataque físico con este uniforme Tenemos la velocidad, daño crítico, ignorar defensa, por algún extraño motivo la recarga no está al máximo Es superhéroe mutante varón, tiene el 5% de probabilidad de recuperación y aumenta la probabilidad de crítico en 3% y aumenta el daño crítico en 5% Tenemos el equipo en personaje en 25 Varios, varias bendiciones de Odín de vida Tenemos recuperación y bueno varias cositas Tenemos por aquí todas las habilidades en más 6 como debe de ser Tenemos el tier 3 obtenido Tenemos puesto tipo 4 Tenemos fuerza de Hulk cabreado, todos los ISOs despertados Tenemos un PC de energía Tenemos el uniforme de House of X máximo El uniforme de Marvel Now y el uniforme de X-Force Vamos a ver la diferencia de los efectos de los uniformes Por ejemplo comparándolos desde Marvel Now La verdad no me acuerdo cual salió primero Si Marvel Now o X-Force La verdad les mentiría Ya no me acuerdo Bueno, el de Marvel Now tiene penetración de defensa 10% El de X-Force tiene penetración de defensa 10% Y todo el daño se reduce en 15% Salió después el de X-Force porque tiene la misma bonificación y le añadieron una nueva Y el nuevo uniforme de House of X Tenemos 15% de aumento en todos los ataques Penetración de defensa y todo el daño se reduce en 15% Vemos que le cambian 4 habilidades Tenemos el uniforme del mítico Los demás no tienen uniformes Este está el mítico Nos pide el uniforme de Lunes Now traje de Andromeda El uniforme de Jean Grey de X-Men Red El uniforme de X-23 de X-Force El uniforme de Nebula de Vengadores Endgame Y el uniforme de Hulk del traje de equipo Entonces, dicho y visto que uniformes pedía Porque yo la verdad no sabía Vamos a comenzar con la review de la comparativa de ¿Cuál es mejor? Si ya tengo X-Force, vale la pena comprarme House of X Quédate en el video para descubrirlo ¡Cachinkin! Ok, vamos a comenzar en las nuevas misiones de batalla de escuadrón Creo que se llama así Vamos a ver cuántos puntos logramos hacer con este uniforme Vamos a compararlo también con el nuevo Digo, no sé qué tan, este, cómo se dice Tan a ciencia cierta va a ser este tipo de misión Digo, déjenme en los comentarios si les gusta ver esta misión O prefieren que hagamos la misión dimensional La de toda la vida Y luego, este, cómo se dice El jefe mundial O quieren esta misión y jefe mundial Ustedes me dicen El día que pueda hacer la batalla de alianza También trataré de hacer la batalla de alianza Nada más que me cuesta a veces cuadrar los días Pero bueno, yo creo que puede llegar un momento En el que sí, sí le pueda, sí se pueda Entonces, pues bueno ¿En qué consiste este modo de juego para todos aquellos Que no hayan tenido la oportunidad o las ganas de jugarlo? Consiste en hacer puntos Rellenar la barra de indicador Y romper tu récord Son tres fases La primera son llegar a 100.000 puntos La segunda fase es Llegar a 300.000 puntos, creo Y la tercera es Pasar el millón O los 800.000 puntos Ahorita vamos a ver Lo más seguro es que sí los pasemos Y el chiste es ver Cuánto puntaje logro hacer Con este uniforme Y cuánto puntaje logro hacer Con el siguiente uniforme Digo, igual la secuencia que estoy usando Pues tú la usas diferente Logra sacar de mayor provecho Eso es normal Eso le pasa A todos los que saben jugar con ese personaje Lo usan más seguido Pues yo la verdad Casi no uso a Wolverine Entonces Me apaño más o menos Como lo llego a veces A utilizar en Jefe Mundial Entonces, pues nada Ya tenemos la primera ronda completada Pasamos los 100.000 puntos Con 179.000 puntos En este modo de juego Si te pegan Te bajan puntos Es como el El evento mundial Creo que así se llama La verdad es un modo de juego Bastante enfadoso A mí no me gusta Pero si quieren que haga reviews En este nuevo modo de juego Yo con gusto los hago Si ustedes me lo piden Aquí podemos sacar Pues una comparativa Un poco más acertada Podríamos decir No sé O sea, sería probar Y ver que Tanto resultado bueno O negativo Logro obtener yo Sacando las reviews Y también Si les gusta o no les gusta Pues ya me dicen En los comentarios Que pues obviamente Si los leo No puedo contestar todos Normalmente dejo Corazoncillos Y en donde realmente Nos vamos a dar cuenta Que onda con él Es en jefe mundial Son 800.000 puntos aquí Si logramos completar la barra Vamos a ir midiéndolo En plan por el tema de ¿Cómo se llama? De puntaje Si aquí logro hacer 800.000 cerrados Y con el nuevo hago Un poquito más Quiere decir que hace más daño Aunque también Es muy Digamos Es muy muy extraño Este modo de juego Por el tema de que Depende de Cuantas veces me pegan Si no me pegan O sea Hay muchas equivalencias Entonces Tampoco hay que tomarlo Muy literal Este modo de juego Porque pues No podemos No puede ser tan literal Pero pues bueno Si quieren esta prueba La podemos hacer Si no pues No la hacemos Yo no tengo Ningún problema De hecho Creo que estaría Un poco más feliz Pero bueno Siempre hay una primera vez Para probar todo Y ya me dicen Si dragón Sigue haciendo esta prueba No dragón No la hagas Y pues bueno Ya Todo será En plan A lo que ustedes digan Y pues Nos queda un minuto Llevamos Medio millón De puntos En esta ocasión Si me han pegado Un poco más de veces Pero bueno Les digo que eso Pues es Muy 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 Aleatorio El tema de que me peguen Y me bajen puntos Entonces Pues bueno Vamos a ver Si logramos Completarlo Y a ver si Con el nuevo uniforme Logramos sacar Un mayor puntaje Que ojalá Y si Digo Porque si aquí Me pegaron Relativamente poco Con el nuevo uniforme Se la pasan pegándome Pues bueno Ahí vamos a notar Varios cambios Chales Podría jurar Que se me iba a activar El obelisco Apenas activar El tier 3 Y pues no No funcionó Y no pasó Justamente lo que yo Quería que pasara Entonces F por mi Pero bueno Vamos a darle Ya casi llegamos A los 800 mil puntos A 24 segundos De terminar La partida Así que Let's go Wolverine Chaval Lo ves no Onda vital Uy me logró pegar Ahí en el último momento Que asco amigo Por favor Relájate Relájate Cara de nalga Wolverine por favor Llega a los 800 mil puntos Lo ves no Por favor Es que me pegó ahí Justo donde no me tenía que pegar Ese golpe Era completamente Innecesario No puede ser No llegué Bro Bueno También aquí depende De que si te salen Más minions O no te salen minions Entonces pues bueno Hicimos 800 mil puntos Algo así Vamos a ver Ok En realidad dice Dice 786 mil puntos Vamos a quedarnos Con esta Esta puntuación Porque esta te la regalan Por algún extraño motivo Por algo 786 mil puntos Vamos a ver con el nuevo uniforme Cuantos hago Y yo creo que para igual No hacer un video Muy tedioso Esta prueba Posiblemente sea En cámara rápida O corte las dos primeras rondas Y deje la última No se Luego vamos a ir Optimizando el tiempo Para todos nosotros Así que pues bueno Vamos a Voy a dejar esta Yo creo que cámara rápida Entonces pues bueno Nos vemos ya Terminándola Seguimos con el comentario ¡Gracias! 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 Ok Pues bueno No es que notaran Mucha diferencia 893 mil puntos A casi llegar A 800 mil ¡Ah! No De hecho Mira Había hecho 600 mil puntos Y aquí hice 800 Fueron Digamos así A rangos Grado Rango Grande rasgos Casi 200 mil puntos Casi Pudo variar 150 mil 180 mil No lo sé Si es cierto No me acuerdo Pero bueno Más o menos ¿No? O sea Si ganó un poco más de daño El personaje Es obvio Por el tema de la bonificación Pero en donde realmente Yo considero Que vamos a notar el cambio Es en el jefe mundial Así que Acompáñenme Vamos a comenzar Con Wolverine A todo gas X-Force chaval Así que vamos a ver ¿No? Una fase 30 Es un tier 3 Es una fase Normal Digo Hay gente que juega En fases más altas Yo no Porque me da Flojerongas Pero bueno Vamos a ver Que logra hacer aquí Lovesno La verdad es que El cambio En las animaciones Del Lovesno Del nuevo uniforme Pues están bien Se me hace que Tardan muchísimo Pero muchísimo Pero bueno Al fin y al cabo Pues yo creo que Lo hicieron para mejorar Cierto es que Le quitaron El efecto De aumento El daño Con esta habilidad Pero pues bueno Que no cunda El pánico Por aquí Si se fijan El daño Del personaje Pues está Bien Digo No es Como Como hemos visto En otros tier 3 Que está con Obeliscos De defensa Hacen un destrozo Y este es normal Digo Es un tier 3 Yo me atrevería A decir Que están Los muy 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 Chetados Los chetados Los normales Donde yo pondría Este Y los malos Donde pondría Al Iron Man Entonces Pues si este es Yo diría Uy Yo diría que este es Un tier 3 Normalón Digo No es Ni muy destacable Ni muy malo Entonces Pues normal O sea El daño Cuando quiere Es bueno Digo Cuando quiere Cuando Cuadras bien El tema Del CTP Es bueno Pero pues Yo no siento Que sobresalga En muchas cosas Es un personaje Está bien A mi Al menos A mi En lo personal No me invita A subirlo A tier 3 Ya teniéndolo El nivel 70 Pues te ayuda Con un piso De tierra De sombras Y pues El tema Del tier 3 Pues El efecto No es Muy bueno A mi opinión Le faltaría El tema De Bajar Defensas Con Ignorio Inmunidad Si tuviera Eso El tier 3 Al igual Que Magneto Créanme Que serían Unas bestias Tremendas Pero pues Les falta El tema De Ignorio Inmunidad Entonces Pues si Diremos Que están Algo Nerfeados En los tier 3 En ese sentido 3 minutos 7 Vida número 6 Vamos a ver Con el nuevo Uniforme Si llegamos Al 3 minutos 7 Y si llegamos En que fase Vamos Digo En que vida Ok pues Vamos a darle Con el nuevo Uniforme De lo ves No Y pues Vamos a ver Que tanta Diferencia Notamos 3 minutos 7 O vida 6 Creo recordar Perfectamente Así que pues Bueno Vamos a darle Lo ves No Onda Vital Chavalostico Creo haber Recordado Que la habilidad Número 5 La podíamos Cancelar En los últimos Garrazos Y que iba A seguir Atacando Sin ningún Tipo De problema Ahora vean Bien El tema Del aumento Del daño Como lo ven Si siento Yo Que si está Haciendo Más daño Obviamente Es por el tema De la bonificación Del uniforme Si Si O sea El uniforme Si le da Muchísimo Más daño Digo No es que Mejore Una tremenda Brutalidad Como hemos visto Con muchos Otros personajes Pero sin embargo Puede ser Funcional Sobre todo En jefes De fases Más altas Digo No es que gane Un O sea Como les menciono No es que gane Un daño Hiper bestial Pero si se fijan Ya vamos en la vida Número 10 Y Apenas va a pasar Un minuto Entonces De que gana Un aumento De daño Gana Un aumento De daño Pero bueno Eso al fin y al cabo Es lo que hacen Los tier 3 Hacerte ganar Más daño Aparte de que No estoy seguro Si con X-Force Tenemos una habilidad Para potenciarnos Y en este caso La habilidad Número 5 Nos aumenta Todos los ataques Entonces Pues bueno Tenemos ahí Esa pequeña ventaja A comparación Del otro uniforme Entonces Bueno O sea Si tiene Mejoras leves Al estilo Jean Grey Tiene mejoras leves Pero Aún así Es Esas digamos Mejoras Aunque sean Muy leves Posibles Si tienen Un beneficio O un Si Un beneficio Bastante Bueno En el En el Personaje En si Entonces Recomiendo Comprar el uniforme Solamente Si usas A Wolverine Si no lo usas Créeme Que no es necesario Pero si Uy Me van a matar Aquí Orale Aguantó O sea Hasta la defensa Hasta la defensa Ganó Porque no tenemos Una recuperación Tan explosiva Al estilo Deadpool Pero más sin embargo Logró aguantar Toda la explosión De una fase 30 Entonces Tiene Tiene mérito 3 minutos 5 Estamos terminando Y en los 3 minutos 7 Todavía le quedaban 6 barras de vida Esa es la diferencia Que tenemos Vamos a decirlo así 6 barras de vida O 200 mil puntos más De aumento de daño En el nuevo modo de juego Y pues bueno Con eso Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado No estoy seguro Si todavía hay ofertas De uniformes Si no Lo siento Ya no llegamos A las ofertas De uniforme Pero bueno Siempre van a estar Las ofertas De uniforme Y realmente Este uniforme Como les menciono Solamente se lo recomiendo Si planean Mejorar mucho A su Wolverine Porque con una equipación Muy básica Pues créanme Que no No va a brillar Wolverine No es un personaje Que brille por sí solo Entonces pues nada Aquí voy dejando Este video Muchas gracias A todos por verlo Si llegaron hasta acá Dejen Garrita X En los comentarios Si llegaron hasta acá Garrita X Y yo diré Oh mira Carlos llegó hasta acá Oh mira Mr. Pool llegó hasta acá Entonces pues sabré Cuántos ven los videos completos Yo siempre se los voy a agradecer muchísimo Y pues nada Nuevamente Muchas gracias Edgar Por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review Y ahora sí amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión Subtitulado por Jnkoil